Gonzalo, otro 77 en la segunda ronda. La verdad es que no es fácil encontrar días de viento tan fuertes por aquí, ¿no? A pesar de que sople el viento en esta zona. Sí, esta es una zona que como sabes muy ventosa, pero yo no sé cómo nunca voy a jugar en estas condiciones de viento. Además será un viento curioso porque no es el viento típico de esta época del año aquí. Pero bueno, no es excusa, hay gente que está jugando bajo el par y bueno, yo no he sido capaz de bajar de 77 golpes todavía. Lo cual es bastante frustrante, ¿no? Pero bueno, si ya me costaba bajar del par cuando la gente hacía menos 20, imagínate ahora que la gente está sufriendo para mantenerse al par. Pues a mí me sale el hándicap hasta claro. Lo más difícil de tiempo hoy es mantener la concentración, Gonzalo, es lidiar con el viento, ¿qué es? Bueno, son días que hay que aguantar, ¿no? Es difícil, cuando empiezas con 77, como en mi caso, pues intentas, quieres ir a hacer verdis y desde luego cuando vas a hacer verdis en este campo te pegan buenos revolcones. Pero como te digo, no sé si no se ha jugado mal, curiosamente le he pegado un bastante mejor partido de ti. Pero el piloto de hierro y el pata ha sido un acontecido desastre estos dos últimos días. Y en un campo tan exigente como este, la verdad es que necesitas estar pegando todos los palos de la bolsa bien. Así que voy a tener que espabilar este fin de semana para al menos intentar encontrar mis sensaciones de vuelta. Y bueno, intentar al menos remar unos puestos, ¿no? Si podemos acabar entre los 30 primeros, pues yo creo que sería un buen resultado, considerando lo mal que empezamos. Y lo último, ¿está monstruo? ¿Cómo parece este nuevo diseño del Blue Monster? ¿Puede ser tío? Bueno, yo creo que es una combinación de todo, ¿no? Obviamente yo creo que el monstruo ha recuperado sus dientes y muerde más grandes, eso es verdad. Pero yo creo que se junta también que el campo está muy nuevo, las calles están muy duras, los ríos muy duros. Y con este viento, obviamente, pues hace que sea muy complicado. Pero bueno, como he dicho, prueba ahí todavía quedan jugadores bajo par. O sea, prueba de que se puede ganar al monstruo. Pues muchas gracias, Gonzalo. Gracias.